Cierro, botella, ropa vieja que vendan Ya grita mamá por allá ropa vejero Y viene comprando todo, todo lo que vendan Ya grita mamá por allá ropa vejero Y viene comprando todo, todo lo que vendan En sus maletas trae muchas cosas pero ay mamá También las garras se está llevando En sus maletas trae muchas cosas pero ay mamá También las garras se está llevando ¡Ahí va el papito! ¡Ahí va el papito! Ya grita mamá por allá ropa vejero Y viene comprando todo, todo lo que vendan Ya grita mamá por allá ropa vejero Y viene comprando todo, todo lo que vendan Si te pregunta no le hagas caso Porque ay mamá También las garras se está llevando Voy a esconderme por muchas causas Porque ay mamá También las garras se está llevando ¡Muy bien! No le hagas caso ¡A lo que vendan A lo que vendan A lo que vendan A lo que vendan ¡A que lo vendan Tenergoum A lo que vendan Ofrejero Gracias.